Bueno, esta es una fiesta que organizamos la UOCRA y el municipio de Tigre para todos los trabajadores constructores, en el Parque de la Costa, la fiesta de la familia, para que, como bien decía Gerardo, quede claro que los trabajadores de la construcción no son violentos, que alguien que porta un arma no es un trabajador, sino un delincuente, y que sobre todas las cosas le permitamos a muchos hijos de trabajadores de la construcción tener la posibilidad de disfrutar de un día en el Parque de la Costa. Nosotros creemos que los trabajadores tienen que tener movilidad social ascendente, creemos que los trabajadores tienen que tener calidad de vida, eso UOCRA lo viene llevando adelante no solamente en materia de pelea de salario, sino de condiciones laborales, de seguridad en el trabajo, de mejoras en la obra social, y de actividades como esta, que tienen que ver con la calidad de vida, con poder ver al hijo de un trabajador sonriendo, porque puede disfrutar de un día único, de un parque único, de un momento muy importante. La verdad que es un día espectacular, un día peronista, como decimos los trabajadores, realmente nos merecíamos esta oportunidad, disfrutar este parque, más de 20.000 trabajadores con su familia asistieron, festejaron este día, disfrutaron lo que significa este parque, fue una fiesta de la familia constructora, y realmente estamos muy agradecidos por la solidaridad, como nos abrió la puerta el compañero intendente Sergio Massa. Tenemos que hacer las dos cosas, apostar a la mejora en el trabajo, a la mejora en el salario, pero también a mejor calidad de vida, a que nuestros trabajadores sientan que viven todos los días un poquitito mejor, eso se logra obviamente con seguridad en el trabajo, con una buena obra social, con momentos de recreación, con hoteles para las vacaciones, también con la responsabilidad que nos toca a nosotros como Estado, seguridad en los municipios, obras, sobre todo teniendo en cuenta que la construcción es sinónimo de progreso, es sinónimo de desarrollo y sinónimo de crecimiento. Y entonces es muy importante que apostemos permanentemente a apuntalar a la construcción como actividad y a sus trabajadores.